¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ahorita vamos a poner pausa esto Vamos a seguir un rato con el Evil Wyrin Solo un ratito más Vamos a pasarnos con que sea esta zorra Y que ya descubrí que era lo que me estaba haciendo mal Que era lo que tenía que hacer Este... Vamos a ver si me escucho bien Ahí está Se escuchamos bien Ok chicos Vamos a cargar este pedo ¡Uy! O sea, según yo tenía que matarle Y resulta que no ¡Vamos! 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 ¡Hap! ¡Hap! ¡To somethin este mario, mi vida, hermanos! ¡Hap! ¡Hola! ¡Adiós! Ok, bien, 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 porque esto me libera este espacio de acá. ¡Oh! 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 Ok, pero ya vimos qué pedo, ya vimos qué hay que hacer. O sea, ahorita no tengo que matarla per se. Una menos. Dos. ¡Woohoo! 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 ¡Ja, hija de la chingada! ¡Woohoo! 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 Woohoo! ¡Woohoo! 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 O sea, yo pensé que tenía que matarla, pero resulta que no. ¡Woohoo! ¡Au! Ok, recordatorio ¿Cómo estás cochino? Bien, bien, bien Tratando de destruir esta chingadera Yo tengo algo seguito Ya es algo tarde De hecho este stream va a ser corto Más que nada es porque tengo la cuota De cinco videos semanales Que tengo que cubrir Ok Chintén 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 Ok Mis huevos, tulera Uf Se abre esto No 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 So 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 Gracias por ver el video ¡No! ¡Joder! ¡Está difícil! ¡Algo! ¡No! O sea, es que no está tan difícil El problema es que no me da tiempo suficiente ¡No! ¡No! Ok, primera Ya que libero ese espacio Puedo liberar este ¡No! ¡Joder! ¡No! Bien, 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 bien Ese es el problema, no me da tiempo de quitar eso Ahora corre ¡Uf! Ya vi la salida, ya vi la salida, ya vi la salida ¡Ven para acá! ¡Gracias! Ya descargué el Pokémon amarillo y pues a ver si se puede ganar ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Joder! Descargué el Pokémon amarillo ¿Está en la lista de juegos que tengo que pasarme? Que tengo que jugar Este, que son los, son los, algún Pokémon Quiero hacer un Noose Lock Pero... ¿Quién sabe para cuándo? Ahorita hay bastantes series del canal que quiero jugar O sea, hay varias cosas que quiero jugar ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¡Sí, quién eres! Sé lo que ansías Sé lo que ansías Lo que temes Lo que temes Podrás soportar el peso Lo que te voy a forzar a hacer Voy a forzar a hacer El pobre Joseph no pudo El pobre Joseph no pudo Lástima que te metieran en esto Lástima que te metieran en esto Da igual Da igual Eres mío Eres mío Y haré contigo lo que me nazca Y haré contigo lo que me nazca Espera, ¿me estás diciendo que me vas a violar? Ah Tengo manita No tengo manita Porque la tengo desconchabadita O sea, igual no sabía exactamente a dónde iba Así que Mierda Otra vez aquí Mierda Otra vez aquí ¡Ay, carajo! ¡Ay, no! A mí me gustan los maniquís Yo déjelo Y puede que hicimos un buen trabajo hoy ¿Sí? ¿En qué? ¿Cinemática? Doctor Doctor ¿Qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro maestro No tengo tiempo para esto No tengo tiempo para esto Yo tampoco Yo tampoco Leslie ya estaba aquí antes Y consiguió volver Sobrevivió a la conexión con Rubin Que yo sepa ningún otro paciente Estupendo ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir Nos ayudará a salir Es nuestra única esperanza A la verga ¿Qué eso que funciona? ¿De qué es el máquina? ¿Qué ocurrió? ¿De qué ocurrió? Luigá ¡No! Lesslie, ¿estás bien? ¿Tenía que ver? ¿Por qué no? A ver si juega pico bar con el Dante ¿La están torturando? ¿Sí? ¿Qué? Es por eso Doctor, ¡corra! Quiere lo mismo que nosotros Él quiere salir Es por imbécil ¡Gracias! 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 ¡Fa! No lo he prendido ¿Qué chucha es eso? Tampoco tengo idea Rubik, debe de estar muy cabreado Nunca pensé que este tipo Pudiese romper un terminal step Espera, ¿estem? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado Solo le queda su conexión con el presente El stem original Ok, lo apago ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Bicon? El estar allí, esperando a alguien Si alguien no llega allí Nadie podrá salir de aquí Ok ¿Usted sabe que huele a sangre? Eh, sí, un poco Pero es por todos los pinches zombies que me pones a matar O sea, no es mi culpa También entiéndanme 18.300 Habilidades físicas Barra salud no me sirve nada contra esa tipa que me hace básicamente one hit KO La duración del sprint me gusta, como está Daño de cuerpo a cuerpo Está bien Recuperación de jeringa Necesitamos que esté en nivel 3 Ahora Multiplicador de daño de pistola No estaría mal Ese casi no lo ocupo Tener un arpón más fuerte Vamos a hacer más fuerte la pistola Y vamos a hacer más fuerte el arpón No fumen niños Niños y puik No prometo nada Vamos a guardar La vida La vida de ese nombre es una mierda Ya, solamente voy a fumar este cigarro Lo prometo En este strip solamente voy a fumar este cigarro Va a ser lo único que voy a prender No, no, no No me digas que es otra bestia la que no puedo matar Porque eso me parece Vete a la verga Ah, joder Ah, joder Esta chingadera está aquí, güey Hostia puta Ouch Punto de control Punto de control Oh, fuck O sea, si estoy sincero en parte Me lo esperaba, pero Out Estoy Leighton No me entero de nada Estoy jugando Eh, estás jugando el de Leighton No me entero de belleza Ay, no seas culero Estaba agarrando la jeringa, wey No seas culero Estaba agarrando, o sea, era una diferencia Ya que él nunca se entre de nada y pues No más escucho tu stream, estoy jugando Pokémon Abrillo Ah, ok, 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 no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Qué feo eres No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¡Suscríbete! ¡Au! Ok, creo que mi mejor opción para sobrevivir Simplemente es huir, como ya se ha pasado Y mantenerlo a raya Disparos A ver si no me pasa que me quedo atorando Otro jefe como el stream pasado Y es que ni siquiera Me he pasado este, o sea, ni siquiera me he pasado Este nivel Güey, déjame aunque sea agarrar las cosas No seas así de jodido No seas así de culero Ok, pero ya voy entendiendo este pedo Y vámonos ¡Dud! ¡Suscríbete! Ok, ya entiendo ¡Suscríbete! Vámonos ¡Oh no! Búscame por todos lados, no me vas a encontrar Me duele mi dedito, me lo besas ¡Besazo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Woof. 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 ¡Suscríbete! Ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí que hay que hacer. Tenías que verme cuando estaba en el ICA, pensé hacerle gorila, ¿por qué? De hecho no estaría mal que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a meterse acá debajo del carro. Esta es la mejor opción para sobrevivir. ICA está jugando el juego de la PS1 que se llama Ape Escape. ¡Voltea! ¡Ah! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah, hijo de puta! Creo que sí me escondí a tiempo. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! 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 Ok, es que tengo que destruir el de abajo. ¡Gracias! 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 Eso está complicado Esto está complicado. No, no, no. Espera, ¿me vio? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir destruyendo. No, 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 no. Que santo puta No importa los tanques de gas que están a los lados No sirve de mucho, tengo que stunearlo primero Ya stuneando lo puedo estar ocupando los tanques de gas Para stunearlos tengo que darle en el ojo Y después en el ojo tengo que ir stuneando las cabezas que va sacando Por ejemplo Bueno aquí me voy a morir No creo que ni de chiste me de tiempo de Mira si me de tiempo Tengo que salir de aquí Fuck, esa era la idea Pero fuck Tengo que ir destruyendo a los monstruos que tiene ahí Me sería más fácil con virotes explosivos Pero esta vez no tengo Uff Uy se me acaba de ocurrir un buen plan Mal ejecutado Ok, 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 ok Sé que ahorita no me voy a esconderme 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 Me está escudiendo, no ha funcionado ¡Ay, me aturé! ¡Au! Se ve muy perro pasar La verdad que sí Ya logré llevarlo hasta su segunda fase Pero ahí me mató Por ejemplo Hoy destruí dos de sus partes Dos de sus partes rápido La idea sería Ahí correr rápido Para conseguir el otro ¿Qué pasa? 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 ¡Auch! Ok, no se ve. ¡Au! ¡Au! ¡Au, hijo de puta! ¡Huy! ¡Juego de piernas! ¡Juego de piernas! ¡Ah, joder! ¡Que era lo que quería evitar! ¡Au! ¡Ya! ¡Mátame! Ok Sí, cuento en tantos más, porque es hasta perro O sea Es hasta perro y no me puedo dormir tan tarde ¡S站 ¡R No, no me jodas, ahí no me vio No me jodas, ahí no me vio Ahí no me vio Dos Dos, bien, 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 esa era mi meta, esa era mi meta, esa era mi meta Porque ahora puedo concentrarme solo en huir, conseguir la medicina por si la llego a necesitar Que por supuesto que sí Ahorita esconderme Bien Ya van tres, ya van tres, ya van tres Vamos, no Ahora vamos a esperar a que pase Ya que pase, ocupamos la granada esta de luz Y ya que ocupemos la de luz Vamos a un carnal Nota de luz ¡Sinimilición! 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 Ok, ok. es que no sé dónde está la otra parte ahí está ahí está uff no no ok ok tengo que destruirle al parecer tengo que destruirle cuatro cabezas y cuando destruyo la cuatro tengo que seguir con su segunda fase ok 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 pero ya estoy más cerca ok 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 ¡Gracias! 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 Se acabó ¡Ok! Dos intentos más Si logro pasar otra vez a su fase final Me mantengo, lo sigo intentando Pero si no, pues de ahí lo dejamos Porque si está haciendo muy, muy perro este wey ¡Suscríbete! Salí antes Salí antes Una más Un intento más, un intento más, un intento más Y ya son Van a ser las 3 de la mañana Ya debo dormir durante un evento mañana Temprano Ok Esa fue mamada mía Esa fue pendejada mía Esa fue una cagadota mía Así que vamos a intentarlo una vez más Más cara también porque tengo ganas de ir al baño No ¡A la hora de ir al baño! O sea, si ya destruyo dos, ya lo tengo un poquito más fácil para la siguiente. Au. ¿Funcionó? Perfecto. Perfecto. No voy a cambiar de arma hasta que ya sepa que estoy a salvo. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. Ah, vamos a quedarnos aquí. Estamos fuera de peligro. Ah, vamos a quedarnos aquí. Ya lo he visto. Vamos. Ay, es que es más rápido que yo. Vamos. Uh oh. Vamos. 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 Acompañarme y nos vemos y nos vemos. Voy a practicar esta cosa después. Sale la RAID y lo vuelve al entrar. Vamos a hacerle un poquito más En mi área Ya Ok chicos nos vemos ¡Gracias!